Hola, mi nombre es Pera y en el México que vivo me parece mejor que antes. Ya estamos aprendiendo a cuidarlo mejor, a que haya menos basura y esperemos que entre más pase tiempo haya menos inseguridad, menos basura tirada con la cooperación de todos nosotros. Y bueno, te amo México porque es hermoso y lo vamos a hacer más hermoso nosotros cuidándolo.